Si estás viendo este vídeo es porque seguramente tienes muchos problemas al momento de concentrarte, de prestar atención, de hacer ciertas actividades, de enfocarte en las tareas importantes y terminas dejándolos a lo último y te estresas y todo esto. Bueno, yo soy igual que tú y seguramente al igual que yo lo hice, tú estás buscando ciertas soluciones y como te habrás dado cuenta en YouTube y en muchas redes sociales, pues hay diversas soluciones que van desde técnicas, métodos, hábitos, etc. Y ahora, pues más en Estados Unidos se había estado dando, pero ahora llegó a México y está teniendo un pequeño boom, yo creo. Son los nootrópicos o estas, no quisiera decir drogas, pero al final creo que muchas personas lo terminan llamando de esa manera. Que son ciertos, pueden ser medicamentos o pueden ser naturales, que eso es un poco una diferencia bastante importante porque cuando ves nootrópicos, que fue mi caso, yo había visto ciertos anuncios de empresas que anunciaban los nootrópicos naturales y que luego vi a un chavo que decía, no, es que yo necesito estudiar, entonces vamos a probar los nootrópicos y voy a comprarlos en la farmacia. Y entonces yo dije, ¿cómo va a ser eso de que lo vas a comprar en la farmacia? ¿No? O sea, ¿qué onda? ¿Cómo que lo venden en la farmacia? Y yo no sabía. Y bueno, sí, aparentemente aquí en México los puedes conseguir en la farmacia. No son baratos, según yo, lo último que vi, el más barato estaba como en 600 pesos y los más caros pues llegan hasta los 1000, depende de la farmacia en la que lo quieras consumir. Ahora, pues yo dije, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo que lo venden en la farmacia? Y en la farmacia no decían que sean naturales, entonces me puse a investigar un poco más y me di cuenta de que había estas dos versiones, una que era como el medicamento, que era un poco más químico y otra que eran específicamente los nootrópicos, que son de cierta manera hechos de ingredientes naturales. Ahora, por obvias razones y porque, pues, no sé, yo no quería caer en este jueguito de las drogas de pruebas una y luego, no sé, ya no puedes controlarte, pues yo dije, vamos a probar los naturales porque me da más confianza. Entonces, pues, me animé, estuve investigando y me topé con una promoción que ustedes también pueden encontrar que es la de la marca ByteLand. Esto es una prueba gratuita, gratuita porque les cobran el envío. Yo terminé pagando como 250 pesos por esto y son 15 tabletas. Normalmente cuando ustedes compren en la marca les va a costar como 850 pesos 60 tabletas, que son 30 porciones o 30 dosis. Son 100% naturales, incluso la tableta huele a que está hecha de cosas naturales, no me pregunten cómo sé eso, pero a eso huele. Lo que estuve haciendo fue que dije, bueno, son 15, por algo te dan 15. Seguramente, pues, con eso yo tengo prácticamente una semana para estar probando esto y para ver cómo me va. Y lo que estuve haciendo para tener diferentes contextos o diferentes situaciones es que estuve tomándolas por la mañana o otros días lo tomaba por la tarde, otros días lo tomaba por la noche, otros días lo tomé con café, otros días lo tomé sin café. Lo estuve tomando durante la hora de ayuno, lo estuve tomando durante la tarde, ya después de haber hecho muchas otras cosas como para evitar todas las cosas del trabajo y cosas así y centrarme más en la parte del estudio. Y al final creo que en todas terminé con la misma sensación y es que no me sirvieron para absolutamente nada. Esto, pues, primero que nada les voy a mostrar cuál es en específico y les voy a mostrar la marca para que ustedes puedan ir y si quieren puedan pedir su prueba gratis y ustedes me digan, pues, el camino me sirva, pero a ti sí. Puedan ver los ingredientes, puedan ver todo acerca de este producto. En la muestra gratis viene así, pero ya cuando ustedes compren el producto ya vienen un botecito más bonito, más nice. Entonces, como pueden ver, esta es la página web de la marca, se llama ByteLand. Esta ya la había estado viendo mucho en TikTok porque era un influencer, según yo, el que abrió esto en conjunto con otras personas. Y tienen varios, que es el Infinite, el Awake, que por lo que entiendo y por mi poco nivel de inglés, pues, será como para las mañanas. Tienen el Moon, el Mindful y creo que tienen otras. Bueno, tienen varios, ¿no? Que son como, este, que son como ya más específicos. Tienen paquetes. En específico, esta es la prueba que les digo. Que les voy a dejar el link en la parte de abajo para que ustedes puedan ir, puedan checar la página y si quieren, puedan pedir su prueba gratuita. Yo no les estoy diciendo que esto no sirva completamente. Lo que yo les estoy diciendo es que a mí no me sirvió. Entonces, como pueden ver, pues, primero que nada tienen que tener en cuenta que se les va a activar una suscripción la cual tienen que eliminar o desactivar los primeros 14 días. Si no quieren que les cobren 800 pesos después de esos 14 días para mandarles ya su dosis completa. En mi caso, es mucho más sencillo cuando les mandas mensaje a su Instagram. Te responden muchísimo más rápido que si les mandas correos o si les mandas cualquier otro medio de comunicación. Y bueno, esto, como les decía, les da 15 tabletas, lo cual, pues, es suficiente para que prueben durante una semana y sepan si les va a funcionar o no les va a funcionar. Ahora vamos al... No vamos a ver la prueba gratuita. Vamos a... Aquí está el Infini. Para que ustedes puedan ver, aquí está toda la información de cómo viene el paquete, de las porciones, ciertas indicaciones, información nutrimental y los ingredientes para que ustedes puedan ir y checarlos con toda la calma en el mundo. Pues tiene diferentes vitaminas. Tiene polen de abeja. Tiene lavadura de cerveza. Tiene romero. Tiene tumba vaqueros. Vitamina C. Vitamina B12. Vitamina B3. Vitamina B6. Vitamina B5. Ácido fólico. En sí, según lo que ellos dicen, pues, tiene puros productos naturales. Y lo que ellos prometen con este producto es más enfoque, claridad y velocidad mental para crear las ideas más trascendentes y creativas en las que necesitas potenciar tu nivel de concentración, enfoque y compromiso. Obviamente, pues, esto es un buen trabajo de marketing, ¿no? Los que hicieron el copy, pues, saben qué onda con su trabajo. Pero, pues, básicamente es como lo que yo entiendo es que es su producto de entrada o el producto más completo que ellos tienen. Y, pues, bueno, el hecho de tener la prueba gratuita, que no es completamente gratuita, se les vuelvo a recordar, van a pagar como unos 200 y 300 pesos por los envíos. Depende de su ciudad. Pues, bueno, es una buena opción para probar este producto y ver si a ustedes sí les funciona. Como les decía, este producto lo que te promete mayormente es un nivel de concentración que vas a poder estudiar mejor, que no te vas a estar distrayendo, que vas a retener más la información para un examen, que vas a retener más la información y vas a estar más atento a lo mejor en una reunión de trabajo, que vas a poder concentrarte y enfocarte en las actividades que tú decidas que vas a hacer. En mi caso, lo que pasó es que, como ya les decía, yo estuve probando en diferentes escenarios, diferentes situaciones y en todas, pues, me quedó la misma sensación que fue el no sentir absolutamente nada. Conforme a las sensaciones como tal, pues, yo sentía un poco algo parecido a cuando te pasas de café, te pasas de cafeína, que sientes como demasiada energía, pero no te sientes concentrado, simplemente sientes como que te pasaste. Eso, un poco más leve, que es como un pequeño dolorcito aquí atrás en la cabeza, los que tomarán café y que alguna vez se han pasado de las tazas de café, me entenderán. Es esa misma sensación, un poquito más leve, que realmente no termina en el hecho de sentirte más productivo o más concentrado, incluso a veces te desconcentro un poco más. Lo que yo estuve sintiendo, lo que yo estuve haciendo, fue que, pues, la tomé para estudiar, la tomé para trabajar en la tesis, la tomé para hacer guiones de los videos, la tomé para hacer algunas tareas, la tomé para trabajar y la verdad es que en ninguna de las situaciones me sentí más concentrado. A la tomé también para ver algunos cursos, tomar algunos cursos y la verdad es que no, no me sentí más concentrado. Incluso sentía yo que me desconcentraba más. Yo creo que esto es más que nada una situación de sugestión. O sea, cuando tú te tomas esto y piensas, esto me va a hacer concentrarme más, pues tú mismo te concentras más, ¿no? Pero tú te concentras porque crees que esto te está ayudando. Es como cuando le dan medicina a alguien y le dicen que es la cura contra la enfermedad, pero realmente, no sé, es una gomita. Y esa persona se cura porque es el poder de la sugestión. Bueno, pues mucho se dice que esto es algo que se consume en Silicon Valley, que se consume en Harvard, que se consume, pues, ya la élite de las personas del conocimiento. Y, pues, la verdad es que yo creo que no funcionan mucho. Como les había dicho en una parte del video, pues, hay la versión natural y hay la versión como medicamento. Dicen que la versión con medicamento, o sea, la versión de medicamento funciona más, pero, pues, la verdad es que yo las pruebas que he visto no me convencen tanto para lo que cuesta. O sea, la versión de medicamento cuesta como 600 pesos una pastilla. Cosa que no voy a pagar, o sea, de plano no voy a pagar. Porque, básicamente, como les había dicho, muchas veces el hecho de cambiar nuestros hábitos o el hecho de cambiar la manera en la que manejamos las cosas, de la manera en la que estudiamos, o la manera en la que ordenamos nuestro día, pues, es suficiente para empezar a tener mejores resultados. Si no hace falta gastarte la mitad de tu quincena en una pastilla o en un paquete de pastillas. Y, bueno, este video lo hice pensando en compartir con ustedes mi experiencia en el uso de estos productos, como son los nootrópicos naturales, en específico de esta marca, que es la marca ByteLand. ¿Por qué? Porque yo creo que es la única marca de la cual he estado viendo publicidad y que se ha estado promocionando mucho en TikTok. No quiero decir que sus productos no funcionan, pero yo creo que no vale la pena gastar tanto dinero por el uso de estos productos. Sí, ustedes pueden, primero, intentar cambiar sus hábitos, primero intentar aplicar técnicas para estudio, primero intentar aplicar ciertos protocolos que, pues, ya está comprobado que funcionan al momento de leer, al momento de tomar nota, al momento de prestar atención, al momento de organizar sus días. Y que, realmente, eso sí ya les puedo decir que son completamente gratis y que me han estado dando resultados. Entonces, cuiden su dinero, no estén cayendo en todas estas cosas y no estén buscando qué meterle a su cuerpo para que funcione mejor, porque nunca saben qué les puede hacer daño. Así que, cuídense mucho, tomen agüita y nos vemos.